Todos atentos señores que voy a cantarles el nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, de sozo y testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba camino barrera Porque era indio sureño y padre de muchos, frontera, frontera Un día domingo en mi pueblo, conoce a una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la peria, andaba en sus brazos estando pedida No imaginaba mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba camino barrera El novio andaba tomado, dice al cantinero, mi novia me espera Luego se va para el baile, descubre a la ingrata, allá ante la bola Se le acercó por la espalda, y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola